Buen día amigos Aquí de regreso DocLogan trayéndoles el unboxing de un juego Este juego para dos jugadores es Titan Tactics de Imbalanced Games Es un juego para dos jugadores, como pueden ver aquí en el unboxing pueden ver su libro de reglas donde les explica como llevar a cabo todas las fases del juego el juego se lleva a cabo en seis rondas y el punto del juego es ver quien logra quitarle más puntos al otro así nos queden tantos puntos sino que tanto pueden mover el balance del juego hacia ustedes entonces hay cartas de personajes los hay de varios colores, negro las hay rojos los hay amarillos los hay azules y los hay blancos cinco colores para poder tener varias oportunidades de jugarlo de diferentes maneras es un juego que toma aproximadamente una media hora y pues aparte de lo que son los personajes pues tienen sus cartas para llevar a cabo las habilidades estas de aquí son las cartas de explicación para cada jugador de un lado te dice cuáles son las habilidades del otro lado te dice cómo es que funcionan las distancias en el juego y pues cada jugador va a tener su mazo y un mazo blanco y un mazo negro uno para cada jugador y pues las cartas son las que se van a estar utilizando para jugar las habilidades además de las cartas trae unas paredes para que puedan poner en el tablero y muchos tokens para cada uno de los personajes para llevar el conteo del balance para llevar el conteo del momentum y de status así como también spawns o criaturas invocadas entonces el tablero es lo que van a estar ocupando de espacio el juego como pueden ver cabe muy bien adentro de su cajita y pues el chiste del juego es lograr en estas seis rondas mover el contador de balance hacia su lado haciéndole daños a los titanes que están ahí que no pueden ser destruidos ahora ¿qué tiene de especial? bueno que aparte traigo la expansión los campeones la expansión cuenta con más personajes para poder jugar más de efectos y pues también más cartas para esos personajes de esta manera en lugar de tener seis personajes van a tener nueve de cada color para así poder extender el juego y pues como lo dice la caja es una expansión para expandirlo ¿qué les va a dar la oportunidad? les va a dar la oportunidad de jugar a lo mejor un dos de tres en vez de nada más una o jugar en modo draft o estar apostando y pues esto fácilmente puede caber adentro de la misma caja junto con lo que ya tienen entonces no les ocupa gran espacio en su librero de los juegos ¿por qué? porque ya ahí mismo se va a estar agregando en su cajita táctica de titanes de Imbalanced Games y su expansión Los Campeones juego para dos jugadores media hora dejen sus comentarios opinan al respecto ¿qué les gustaría estar viendo? recuerden suscribirse y más que nada jueguen algo diferente gracias